El emperador Teodosio es entre los emperadores romanos el más importante para el cristianismo, si bien Constantino con el Edicto de Milán permite una libertad religiosa, esta no es solo para los cristianos, Constantino convertido al cristianismo por una visión y un sueño que lo llevó como guerrero a triunfar en la batalla del puente en Milvio, le permite ya a la iglesia en Roma crear su primera basílica llamada Archibasílica Santissimi Salvatoris, conocida hoy como es la Basílica San Juan de Letra en sede del Obispo de Roma el Papa. pero en otros territorios del imperio se habían construido iglesias, que no perduraron, como la iglesia de Nicomedia, mandada a ser destruida por el emperador Diocleciano, quien promulga el Edicto contra los cristianos en el año 303, Edicto que el emperador Galerio deja sin efecto al promulgar el Edicto de Tolerancia de Nicomedia, en el año 311. entonces Constantino ya para el 313 estaba viviendo unos tiempos de mayor aceptación y tolerancia hacia los cristianos, aunque después de su muerte algunos emperadores vuelven a entrar en conflicto con los cristianos. para todos esos sectarios convencidos por los masones de que Constantino crea e incluso manda sobre la iglesia, lo creen así, primero porque desconocen los siglos de historia del cristianismo, a ellos les han cerrado el entendimiento enseñándoles a formular una tonta pregunta. ¿en que parte de la Biblia está eso? para ellos fuera de la Biblia no hay mas y por eso ignoran la historia de su fe y como llegó a ellos, si eso fuera así, después de mas de 20 siglos, el cristianismo hubiera sido olvidado, lo que mantuvo la fe en Cristo es que millones de cristianos católicos siempre ofrendaron su vida por Cristo y su iglesia. ¿por qué? les pregunto. si un cristiano en los tiempos de Constantino seguía muriendo por su fe, de pronto por tener una vida cómoda, iba a doblegarse ante un emperador pagano, y traicionar su fe en Cristo. porque aunque Constantino se declaraba cristiano, fue pagana hasta en el lecho de muerte, en donde recién se bautiza y se hace cristiano. algo que todos ignoran es que siendo Teodosio el emperador que hace al cristianismo la religión oficial del estado, a través de la promulgación de su edicto de Tesalónica, es excomulgado por un breve periodo por el obispo de Milán San Ambrosio. uno de los cuatro patriarcas de occidente o padres de la iglesia y uno de los 36 doctores de la santa iglesia católica. este edicto de Tesalónica promulgado por Teodosio, entre otras cosas reconoce a San Pedro como el apóstol que predicó a los romanos. reconoce la autoridad del papa, ya en esta fecha se utilizaba la denominación papa para el obispo de Roma. Teodosio denosta contra los paganos y herejes, que en este caso estarían representados por los arrianos, los cuales no creían en la Santísima Trinidad y negaban que Jesús tuviera la misma condición divina que Dios Padre, algo que hacen hoy algunas sectas arrianas como son los mormones y los testigos de Jehová, sectas que está sobradamente probado que han sido creadas por la masonería, para ellos igual que los arrianos, el hijo de Dios fue creado, no existió desde todos los tiempos. estas herejías arrianas y otras son las que combate el concilio de Nicea convocado por el emperador romano Constantino. veamos, así como en nuestros tiempos la gente puede convocar por ejemplo a una manifestación pero para llevarla a cabo sin represión debe pedir permiso al estado. el cristianismo aprovechando de que un emperador se decía cristiano, logra que este convocara al concilio ecuménico de Nicea en donde hubo una participación mayoritaria de cristianos ortodoxos, griegos, el papa San Silvestre no fue y envió dos representantes. si bien la iglesia tenía el credo de los apóstoles que es un compeño de las verdades de la fe, aprueba el credo niceno-constantinopolitano en donde se deja en claro que la fe del cristianismo difiere del arrianismo y que las propuestas del arrianismo son herejías. todo cristiano verdadero cree en las verdades que enseña de este credo, sea católico o no. creo en un solo Dios, Padre todopoderoso. creador del cielo y de la tierra. de todo lo visible y lo invisible. todo cristiano y hasta las sectas no cristianas creen en un Dios con estos atributos. creo en un solo Señor, Jesucristo. hijo único de Dios. nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. engendrado, no creado. de la misma naturaleza del Padre. por quien todo fue hecho. que por nosotros los hombres. y por nuestra salvación, bajó del cielo. y por obra del Espíritu Santo. se encarnió de María, la Virgen, y se hizo hombre. esta parte ya es algo que pone en duda a los no cristianos, a los que no creen en Jesucristo hijo de Dios y Dios mismo, si ven todo lo que se reza y son verdades bíblicas, pero sectas como los mormones, los testigos de Jehová y otras niegan la divinidad y preexistencia del hijo. continúa el credo diciendo. y por nuestra causa fue crucificado. en tiempos de puencio Pilatos. padeció y fue sepultado. y resucitó al tercer día, según las escrituras. y subió al cielo. y está sentado a la derecha del Padre. y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. y su reino no tendrá fin. estas también son verdades bíblicas, continúa. creo en el Espíritu Santo. Señor y dador de vida. que procede del Padre y del Hijo. que con el Padre y el Hijo. recibe una misma adoración y gloria. y que habló por los profetas. esto también son verdades bíblicas, continúa. creo la iglesia. que es una, santa, católica y apostólica. confieso que hay un solo bautismo. para el perdón de los pecados. esta penúltima parte, los sectarios pueden decir que no es así, pero la iglesia es una porque es el cuerpo de Cristo y Cristo no tiene ni dos, ni miles de cuerpos, ni uno para cada secta, la iglesia es santa porque Dios es santo, porque Cristo es santo, aunque esté llena de pecadores, la santidad de la iglesia la da Dios, no los hombres. es católica porque católica significa universal, y esa palabra define la misión de la iglesia, ser universal, llegar a todos los hombres. es apostólica porque la sucesión apostólica nunca se ha detenido. bíblicamente hay un solo bautismo, el bautismo que Cristo manda hacer a sus apóstoles. y sobre la forma de practicar el bautismo no voy a explayarme, pero una cosa es el bautismo de Juan el bautista que era solo para borrar pecados y para prepararse para la venida de Cristo y otra es el bautismo de Jesucristo, el tema será analizado en otro vídeo. para que no digan que los católicos inventan todo, les pido que abran su biblia, acá imagen de la biblia protestante reina Valera. en Mateo capítulo 28, versículos 19 se lee. por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. por último. espero la resurrección de los muertos. y la vida del mundo futuro. amén. es lo que todo cristiano espera, pero sectas no cristianas como los testigos de Jehová, aunque para captar gente dicen que predican al señor Jesús ellos no creen en la resurrección, creen que al morir el cuerpo se funde con el polvo y el alma es destruida y que poquísimos serán resucitados por Dios y todos serán de su secta. volviendo a Teodosio. el combate el rianismo y demás grupos religiosos, que son considerados herejes, y lucho para erradicarlos, solo afecta al catolicismo, es así como el cristianismo se impone como religión del estado y por lo tanto todos los súbditos del imperio deben abrazarla por ley. pero el catolicismo nunca fue una iglesia que dispuesta a someterse al poder temporal, por el contrario ella someterá a los poderes temporales, prueba de ello es el obispo de Milán, un obispo de carácter y que hizo que el poder temporal se sometiera al divino, este obispo es San Ambrosio, quien se le enfrenta a Teodosio, el emperador que había hecho de la iglesia católica la religión oficial del estado. a San Ambrosio se le atribuye ser el primer cristiano en conseguir que se reconociera el poder de la iglesia, por encima del estado, y así desterró definitivamente, en sucesivas confrontaciones, a los paganos de la vida política romana. al principio el reparto de poder se daba entre cristianos y paganos casi equilibradamente equilibrio en los tiempos del emperador Graciano, romano y cristiano. pero bajo la influencia de Ambrosio, Graciano prohibió las ceremonias paganas en Roma, el emperador se niega a llevar el título de Pontifex Maximus por considerarlo incompatible con su cristianismo. retiró el altar de la victoria de la casa senatorial en Roma, a pesar de las protestas de los miembros paganos del senado, y confiscó sus rentas, prohibió las donaciones de propiedades materiales a las vestales, y abolió otros privilegios que poseían los sacerdotes y sacerdotisas paganos. Graciano también publicó un decreto por el que todos sus súbditos debían profesar la fe de los obispos de Roma y de Alejandría es decir, la fe de Nicea. el movimiento fue empujado principalmente en la creencia de poder acabar así con el arianismo, pero sectas disidentes más pequeñas, tales como los macedonios, también fueron prohibidas. la estatua de la victoria era una estatua ubicada en el senado romano, cuyo origen era pagano y fuente de continuas disputas en donde las luchas de poder entre senadores paganos y senadores cristianos hacían retirar la estatua y volverla a traer al senado una y otra vez como símbolo de la dominación del cristianismo sobre el paganismo y viceversa. dicha disputa duró más de un siglo y, aunque incruenta, llegó a llamarse la guerra de las estatuas, ya que se supone que la sustitución de estatuas paganas provocaba gran agitación entre partidarios y detractores de las mismas. esta estatua ofendía a los senadores cristianos que poco a poco ganaban poder en la vida política romana. a medida que el cristianismo avanzaba, la sustitución de símbolos paganos por cristianos se hacía realidad no sin bastante oposición e incluso violencia. a partir de aquí, Ambrosio consigue hacer efectiva una demanda por la que la iglesia en tanto que cuerpo de Cristo y no en tanto que mera estructura humana, ostenta un poder superior no solo al estado romano, sino a todos los estados. la llamada guerra de las estatuas, enfrentaba desde los tiempos de Constantino a las diversas religiones con representación en el senado. la victoria era para los romanos el equivalente de la diosa griega de la victoria Nike con quien se consideraba que Atenea se había criado de pequeña. bajo Constancio II, hijo de Constantino, la estatua de la victoria fue desalojada del senado. Juliano el apostata la volvió a colocar. Graciano la sacó de ahí una vez más. los senadores cristianos junto con San Ambrosio y el papa Damaso y consiguieron imponerse. cuando Graciano fue asesinado, Roma pasó a manos de Valentiniano II, que era menor de edad y por tanto su madre Justina tenía el poder real. Justina era riana, por lo que la lucha entre paganos, herejes y cristianos acentuó definitivamente. en el año 384, el partido pagano aprovechó la debilidad de Valentiniano II para devolver la estatua de la victoria al senado, lo que provocó la ira de Ambrosio. finalmente Ambrosio hizo declarar a Valentiniano II que los emperadores tenían que someterse a las órdenes de Dios, al igual que los ciudadanos tenían que obedecer las órdenes del emperador como soldados. San Ambrosio logró sacarla de nuevo provocando casi una rebelión. bajo Eugenio, la estatua vuelve a incorporarse al senado. finalmente en 394, con Teodosio el senado católico triunfa definitivamente y la estatua es desterrada del senado para siempre. este hecho marca la victoria definitiva del cristianismo sobre el paganismo. en la actualidad en tu país podrás ver estatuas con ángel, ese ángel podría ser la diosa Victoria. se cuenta que Teodosio es excomulgado por el santo obispo Ambrosio, quien aparte de patriarcas y doctor de la iglesia, su vida estuvo ligada a la de San Agustín a quien bautizó. durante el reinado de Teodosio, este habría ordenado a un obispo local que sufragara los daños de la destrucción de una sinagoga por los cristianos. el emperador estaba dispuesto a acabar con esas prácticas intimidatorias. Ambrosio se opuso de nuevo y consiguió del emperador que declarara libre a la iglesia de tener que responder por tales cuestiones. en el año 390 Ambrosio excomurgó temporalmente a Teodosio a causa de la masacre que el causó en Tesalónica y no lo readmitió hasta que se acogió al sacramento de la penitencia y mostró público arrepentimiento. así Ambrosio como obispo demostró su autoridad frente al emperador. se han hecho muchas pinturas sobre este incidente. San Ambrosio le niega al emperador Teodosio la entrada en el templo porque según la leyenda, la después de la matanza producida en Tesalónica sucedió que durante un tumulto popular resultó muerto un oficial de Teodosio, entonces el emperador ordena que su ejército lanzara en represalia sobre la población, produciendo una matanza de enormes proporciones. cuando Teodosio regresa a Milán, San Ambrosio, dolido y contrario a la matanza perpetuada por las tropas del emperador, decidió excomulgarlo. mientras el santo obispo estaba oficiando misa en su iglesia le avisaron de que Teodosio quería ingresar en ella. San Ambrosio salió al encuentro y antes de que el emperador entrase, le impidió el paso y lo obligó a pedir perdón a Dios por la ofensa cometida. este hecho ha sido una de las escenas mas representada en la pintura del renacimiento y del barroco, debido a la significación que se le atribuye, la afirmación de la superioridad moral de la iglesia y la reivindicación de su soberanía frente al poder temporal, en cuestiones morales y eclesiásticas. el hecho se da en las escaleras de acceso de la iglesia de Milán en donde se ven soldados romanos y Teodosio frente a San Ambrosio quien detiene su pasto con la mano. la actitud de San Ambrosio, es repeler con la mano izquierda al emperador al tiempo que señala con la derecha al cielo, fuente de su autoridad, está llena de fuerza y energía, la del emperador, revestido con todos los símbolos de su poder reluciente armadura, manto púrpura y oro y corona de laurel, es también sumamente expresiva. pasaron meses sin que el emperador pudiera acceder a la iglesia, al no poder entrar en la catedral mandó a Rufino, su capitán general, para que convenciera al arzobispo de Milán. San Ambrosio se mantuvo firme en su decisión. no obstante Teodosio lo intentó de nuevo presentándose en la puerta del templo donde el santo le instó a realizar penitencia pública por su delito. el emperador lo aceptó con gran humildad, con lo que San Ambrosio le permitió el acceso a la iglesia. por eso resulta tan gracioso cuando los sectarios creen que un emperador podía tener poder sobre la iglesia, como decía Ambrosio, la iglesia al ser cuerpo de Cristo estaba por encima de todo. si este vídeo ha sido de tu interés y te ha dado luces de cómo fue el trato de la iglesia con los emperadores romanos. como vez muy diferente a lo que la masonería inventa y sus sectas repiten. danos like y suscríbete al canal, también deja tu comentario sobre que te pareció el vídeo. y dinos que tema te gustaría, le hiciéramos un vídeo.